En la segunda viriga aérea somos la columna vertebral de la institución con los medios aéreos de transporte estratégico. Contamos con un estado de alistamiento operacional permanente. Estamos y estaremos alerta a los requerimientos de la Fuerza Aérea y del país. Nuestro personal y medios han sido vitales en tiempos de pandemia. Esta es la segunda brigada aérea, unidad clave para la defensa de Chile y la protección de cada uno de sus habitantes. Hombres y mujeres que despliegan sus alas en tiempo récord. Nuestras unidades operativas, logísticas y administrativas son vitales para el éxito de cualquier misión. El trabajo mancomunado o comprometido de nuestros aviadores militares, hombres y mujeres hablan por sí solos de nuestro compromiso con la institución y con el país. El ala base número 2, el grupo de aviación número 10, el grupo de aviación número 9, el grupo de detección y telecomunicaciones número 32, el grupo de mantenimiento número 52, el grupo de abastecimiento, el regimiento de artillería antiaérea y fuerzas especiales escuela táctica, son piezas fundamentales de este complejo engranaje en que conviven equipos humanos de élite y aeronaves que protegen los cielos de Chile. En los peores tiempos de pandemia, cuando la incertidumbre y la muerte acechaban al mundo, nuestros medios aéreos, junto con sus tripulaciones, viajaron a China para traer la esperanza con ventiladores mecánicos e insumos médicos. Luego vinieron cientos de traslados de pacientes críticos con COVID-19, con lo que se devolvió la esperanza a muchos de nuestros compatriotas. 260 personas trasladadas en cápsulas de aislamiento, junto a tripulaciones especializadas en el área médica, 33.000 kilos de carga humanitaria, 10.000 civiles y militares trasladados para velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias, números tras los cuales hay seres humanos, tiempo, compromiso y mucha vocación. En todo el país y en el territorio antártico, la segunda brigadaria pone sus medios a disposición de nuestra institución y de nuestros compatriotas. Brindando la conectividad necesaria a aquellas localidades apartadas geográficamente, apoyando en desastres naturales y estableciendo puentes aéreos y otras muchas acciones en apoyo a la comunidad. En la actualidad, la segunda brigadaria se encuentra colaborando de manera directa y en conjunto con CONAF en el combate de incendios forestales. FACTA NON VERBA Versa su lema en latín, Hechos y no palabras, Una tarea que practica a la perfección la segunda brigada aérea de la FACH, siempre atenta a los requerimientos del país. FACTA NON VERBA FACTA NON VERBA FACTA NON VERBA FACTA NON VERBA